hola amigos de nuevo con Orlando Aéreo Morales con esta serie de vídeos explicando cómo configurar tu plataforma de TeamCore Swing o TOS que llamamos en el vídeo anterior explicaba cómo colocar otros otras ventanas o detach en estos momentos voy a explicar cómo también colocar otro detach que es como yo lo manejo para mí mi uso tú lo puedes configurar como te parezca pero a mí me ha surtido efecto manejarlo de esta manera que es colocar el primar antes de iniciar el mercado en la bolsa nueva york que ya está próximo a abrir entonces yo lo que hago es colocar varias ventanas aquí las cuatro en las que estoy siguiendo en estos momentos como ya las tengo configuradas entonces tengo Spy el número uno color rojo en el dos tengo color amarillo que es Facebook en el color azul el número tres que es Tesla y en el número cuatro que es el color verde tengo a Netflix entonces allí ya se pueden reflejados todas estas acciones de las empresas voy entonces a colocarla en temporalidad de 15 minutos para pre market a cada una esto para que para saber si el mercado está a la baja o a la alza esto me serviría como una estrategia para para trabajar lo que son lo que son gaps entonces como pueden notar aquí ya cada una la tengo configurada para mirar el pre market voy a ampliar o maximizar esta celda que es de Spy entonces aquí me muestra claramente como el mercado del día anterior que era 31 de agosto me formó una B cuando se forman regularmente B es porque son velas martillo y aquí puedo notar como el mercado en el pre market estuvo en rango luego tuvo un salto y luego se vino a la baja en estos momentos como hay un retardo adicional de 15 minutos no puedo ver con certeza como empezó el mercado que ya arrancó si entonces una estrategia que utilizo es utilizar tradingview entonces aquí yo ya lo tengo en una carpeta determinada me dice tradingview aquí me la abre y puedo ver como se está moviendo el mercado entonces aquí ya estamos a primero de septiembre está en 5 minutos puedo cambiarle la temporalidad a un minuto entonces aquí empezó septiembre veo que es una vela a la alza el tener el pre market es una gran ayuda para saber cómo es el movimiento de mi mercado o predecir más o menos para dónde era entonces hasta aquí te muestro cómo configurar tu pre market y tener pues tus detalles de facebook como lo tengo aquí ya cuando tú acabas de ver el pre market puedes irte directamente a la acción que estás trabajando aquí lo puedes cerrar puedo ver mi pantalla inicial que es spy entonces así ya como más facilidad de ir navegando en cada una tengo a facebook tesla y netflix las que inicialmente había configurado amigos nos vemos en el próximo próximo vídeo espero que les sirva estas explicaciones tal y como a mí me han servido pues al principio tuve muchos inconvenientes para configurar y en los próximos vídeos te daré ya más ayudas didácticas nos vemos